Casa número uno, por esta casa están pidiendo 157 mil dólares, es una casa de unos cuartos, dos baños, 2048 pies cuadrados, está aquí, es un sitio muy bonito, viene piscina, viene canal, tiene doble puerta, piso de cerámica, esta es una sala comedor muy bonita, tiene sus ventiladores, tiene piscina y canal, aquí vemos la piscina y al fondo está el canal, esta es la pieza principal, este es el baño de la pieza principal, tiene sus dos clósetes, para el hombre y para la mujer, tiene el baño, aquí está el baño privado, sanitario, el baño y la ducha, la ducha está completamente cerrada, muy bonita, muy espectacular, con vidrio, los baños están preciosos, tiene dos clósetes, el clóset del hombre y el clóset de la mujer, para guardar la ropa, los dos clósetes muy grandes, que pueden entrar caminando. Esta es la pieza principal, tiene salida a la piscina, por la pieza principal tiene una vidriera para salir a la piscina o al canal, aquí tenemos la zona social, con el baño de la piscina, un baño que queda especialmente para las personas que están en la piscina, aquí tenemos la cocina, con todos los domésticos nuevos, completa, muy bonita, ahí está la vista, la vista desde la cocina, usted puede ver el canal y puede ver la piscina, aquí ir lavando en la cocina, lavando aquí, puede ver, la cocina, esta es una sala comedor, que viene a ser como otra pieza, sala comedor que viene a ser como otra pieza, adicional, esta es otra sala, que también tiene salida a la cocina, esta casa es grandísima, son casi 4.000 pies cuadrados, también 255.000 dólares por ella, aquí está la zona de la piscina, la cocina, la sala comedor, esta es la segunda pieza, con su clóser, su ventilador, esta es la tercera pieza, con su clóser, y su ventilador, aquí tenemos, para el canal, con un sistema para subir y bajar las lanchas, sistema eléctrico que le subí y le bajas las lanchas, y aquí tenemos el canal, aquí tenemos la piscina, completa, y este es el segundo baño, que se llama también baño, la piscina, muy bonito, que sale a la piscina, aquí salimos a la piscina, con su clóser, y aquí tenemos la piscina, y el canal, esta casa está pidiendo 255.000 dólares, una casa espectacularmente bonita, en una zona casi que privada, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, muchas gracias, esta es la casa número uno.